Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Necaxa, en vivo, cuando y donde ver el partido de la jornada 9 del torneo Apertura 2023. Santos Laguna se enfrentará a Necaxa en la fecha 9 del torneo Apertura 2023. En su caso, el equipo que dirige Eduardo Fentanés, actualmente último lugar de la tabla general, tratarán de quedarse con esos 3 valiosos puntos. En esta ocasión, el duelo tendrá lugar en el nuevo Estadio Corona, este domingo a las 20.05 horas. Pero ¿cuándo y dónde ver Santos contra Necaxa? Será el domingo 24 de septiembre. ¿A qué hora? A las 20.05 horas, en el nuevo Estadio Corona. Lo podrás ver a través de tu DNI y VIX Plus. Santos Laguna llega a este partido con historial de 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates en 8 partidos. El conjunto de Pablo Repeto tiene un balance goleador de 13 a favor. En su último partido jugado en el torneo, que se disputó el lunes, Santos cayó ante Pachuca por marcador de 3 a 2. Necaxa tiene aspiraciones de sobra para ganar. Con 4 puntos a estas alturas de la temporada, Necaxa se dispone a luchar por una victoria de 3 puntos. En esta cita deportiva, ¿acaso sabrá arreglárselas en el césped para ganar esta vez? El club que dirige Eduardo Fentanés empató contra Juárez 1 a 1 el pasado sábado. Hasta ahora, la escuadra tiene 0 victorias, 4 derrotas y 4 empates. Santos contra Necaxa es histórico, pues después de haberse enfrentado por última vez el 31 de marzo, Santos Laguna se ve las caras con Necaxa. En su último encuentro, el marcador terminó en un empate entre ambos. Además, en sus 10 últimos encuentros cara a cara, los goles de Santos fueron 15 en comparación con los 14 del club contrincante. El partido entre los Guerreros y los Rayos no será transmitido por televisión abierta, por lo que solo se podrá seguir a través de la televisión de paga. El cotejo podría verse a través de la señal de 2DN, mientras que en plataforma de streaming estará disponible por VIX Premium. Este emocionante enfrentamiento en la Liga MX promete ser un duelo lleno de acción y tensión. Santos Laguna y Necaxa se preparan para medirse en un choque que promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos. Santos Laguna ha sido un equipo conocido por su estilo de juego ofensivo y su capacidad para anotar goles espectaculares. Con una plantilla talentosa y motivada, buscarán imponer su dominio en casa y sumar puntos cruciales en la tabla de clasificación. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.